Así de mal ha comenzado la temporada para el San Roque de Lepe, goleado por el Cádiz en la Copa de Rey y sin haber sumado un solo punto en la Liga tras perder sus dos primeros encuentros frente al Cacereño y el Sevilla Atlético. Una situación a la que los aurinegros quieren dar la vuelta este sábado, en su visita al Arroyo. El modesto conjunto extremeño viene de perder en el campo del Betis B por culpa de este gol del onubense Álvaro González, pero en su único envite como local fueron capaces de superar al Sevilla Atlético. Es el típico rival incómodo que se crece ante sus aficionados. Los hombres de Alejandro Ceballos sin embargo no se van a dejar intimidar. La necesidad hace valientes y los aurinegros necesitan cuanto antes sumar sus primeros puntos para que las dudas y las críticas no se instalen en el ciudad de Lepe. No se prevé una revolución en el once, aunque la situación demanda algunos cambios por parte del técnico. Con una masa social que esta semana ha alcanzado la mítica cifra de los 1.000 abonados, el San Roque no puede permitirse más tropiezos. Lepe quiere un equipo en segunda B, es hora de reflejarlo sobre el césped.